Te hubiera conocido Tan solo un poco más Para no haberte dado Todo mi corazón Porque ahora me encuentro triste Solo y sin tu amor Por haberme equivocado Ahora tendré que pagar Mi precio será El vivir en la soledad Entre cuatro paredes Y ninguna puerta Para escapar Por el maldito error De haberme vuelto A enamorar Mi precio será El vivir en la soledad Mi precio será El vivir en la soledad El vivir en la soledad Entre cuatro paredes Y ninguna puerta Para escapar Por el maldito error De haberme vuelto A enamorar Mi precio será Mi precio hoy será El vivir en la soledad Mi precio hoy será El vivir en la soledad 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 El vivir en la soledad